El paraíso de las Heliconias, te invita a vivir con intensidad, sus fiestas de cantonización, viernes 15 de abril, 9 horas, ingreso de productos y animales al recinto ferial, 10 horas, participa del primer festival intercolegial de la canción nacional, 14 horas, cacería del zorro y rescate de la novia, 16 horas, torneo de cintas a caballo, 18 horas, inauguración de la segunda expoferia, agrícola, ganadera, turística, industrial y artesanal, además, entrega de un vehículo al sector productivo por parte de la prefectura de Napo, lanzamiento del proyecto de mejoramiento genético, 19 horas, elección de la reina de la producción, Arroz Semenatola 2011, con la presentación artística de Ceci Narvaez y sus mejores éxitos. A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Ángel Huaraca, el niño cantor de América, con todos sus éxitos El amor que siento por ti, es puritito y de verdad Ángel Huaraca Ecuador y Anita preciosa, eres mujer maravillosa Que viva Arroz Semenatola, paraíso de las Heliconias Somos pueblo al servicio del pueblo Administración dos mil nueve, dos mil catorce Gobierno Municipal de Carlos Julio Arroz Semenatola Ingeniero Edgar Jiménez, alcalde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!